Juan de Dios Pantoja le comparte a todas sus pantojitas a través de su red social de Instagram que vayan a seguirlo a su grupo de Whatsapp ya que va a estar muy activo y también va a estar dando su número de teléfono a través de su grupo de Whatsapp para que todas las pantojitas que quieran lo puedan llamar ya que probablemente Juan de Dios Pantoja grabe un video hablando con sus pantojitas Familia, jálense a mi grupo de Whatsapp, se los juro que voy a estar bien activo, chequen aquí andamos ya publicando cosas, ya somos más de un millón en mi grupo de Whatsapp, no manches vayan a seguirme por acá oigan en estos días les voy a pasar un número de celular por este grupo de Whatsapp para que puedan hablar conmigo por llamada porque quiero hacer un video hablando con ustedes por llamada y voy a hablar con los primeros en llamarme, así que es importantísimo que activen las notificaciones de este grupo miren esto, aquí está el grupo, a un lado de mi nombre está esta campanita toquen esta campanita que tiene esa rayita y al tocarla ya están activas las notificaciones es muy fácil, háganlo para que sean de los primeros en recibir mi número de Whatsapp Si eres pantojita de corazón y quieres tener el número de teléfono de Juan de Dios Pantoja debes de seguirlo en su grupo de Whatsapp ya que por esa red social Juan de Dios Pantoja va a estar dando su número de teléfono para que todas las pantojitas lo puedan llamar en el grupo de Whatsapp de Juan de Dios Pantoja actualmente hay 1.2 millones de seguidores en poco tiempo Juan de Dios Pantoja alcanzó más de un millón de seguidores en su grupo de Whatsapp espero que todos pasen una bonita navidad espero que tengan unos bonitos días nosotros ya estamos disfrutando, ya nos estamos preparando para la navidad en familia, los quiero mucho familia, gracias por todo, aquí andamos ¡Suscríbete al canal!